Te juro que intenté avisar que llegaría tarde Por más que intento explicar, no dejas de agofiarme Ya no me llames por favor, no puedes ayudarme Me encerraré en mi habitación para no ver a nadie Quiero que me dejes salir, no puedo controlar mi cuerpo Todo lo que quiero es bailar Quiero que me dejes salir, si no quieres que me porte mal Te voy a revelar, sé que me has tenido que esperar Sé que lo que siento es de verdad Esta noche te quería dar lo que siempre has soñado Esta noche te iba a regalar lo que nunca te he dado Quiero que me dejes salir, si no puedo controlar mi cuerpo Todo lo que quiero es bailar Quiero que me dejes salir, si no quieres que me porte mal Te voy a revelar, te voy a revelar Te voy a revelar, si no quieres que me dejes salir, si no quieres que me descargue No puedo controlar mi cuerpo, todo lo que quiero es bailar Quiero que me dejes salir, si no quieres que me porte mal Te voy a revelar, es la mental Quiero que me dejes salir, no puedo controlar mi cuerpo Todo lo que quiero es bailar Quiero que me dejes salir, si no quieres que me porte mal Te voy a revelar, es la mental Quiero que me dejes salir, todo lo que quiero es bailar